Hola a todos y todas y bienvenidos a un nuevo vídeo Si es la primera vez que estás por aquí, aquí tienes un botón que pone suscribirte para ver todos mis vídeos Hoy estoy muy feliz y os quiero enseñar un mini haul de ropa y alguna cosita más que he comprado en la aplicación de MobileSafe Es una aplicación que yo no conocía, que la he descubierto a través de Facebook y que me ha encantado porque bueno, tiene cosas súper chulas y además tiene un apartado donde tienen diferentes atuendos y te dan un montón de ideas para combinar ropa y es maravillosa, eso sí, preparar el monedero porque no podrás comprar solo una cosa y menos mal que muchas de las cosas que yo quería comprar estaban agotadas y no pude comprarlas porque vamos, si no... Y no me enrollo más y vamos a ver las cositas Me compré este vestido que llevo puesto, un vestido negro por encima de la rodilla Es una talla XS con este nudo y apertura en las mangas y bueno, me lo pongo bien con un hombro descubierto, con los dos Es súper fresquito y súper cómodo Me asusté un poco la primera vez que lo lavé porque encogió un montón me estaba súper pequeño pero es por el tipo de tejido una vez que le pasas la plancha se vuelve a estirar y está perfecto Me compré esta camiseta de... así como de sport me encantó un montón y bueno, aunque es un poquito más ancha de lo que me pensaba aún así me encanta y la he estado combinando con shorts y deportivos Esta es una talla S y es la más pequeñita que había no había... no había XS También me compré esta camiseta que me encantó me gustó mucho, es así súper ancha por encima del ombligo y me la he estado poniendo también o bien con shorts y sandalias o deportivos para ir a la playa, para un día normal, ahora en verano y por la noche me la he puesto con pantalones largos y con zapatos con un poquito de plataforma y también queda súper bien También me cogí esta camiseta súper cómoda también, así con este dibujo de plumas Esta es una XS y también pues combinable con cualquier pantalón largo, vaquero de cualquier color y con sol y súper fresquita Me compré también estas sandalias que me encantan son súper cómodas tenía ya ganas de tener una de estas que se atan en el tobillo Tienen este detalle en la suela y las estoy utilizando un montón Y por último me compré esta mochila que me encantó el diseño y el tejido Sí que pensaba que era un poquito más pequeña pero bueno, da igual, está muy bien y ha ido conmigo durante todas las vacaciones todas las excursiones que he realizado para la montaña, para la playa Ha venido conmigo Tiene varios bolsillos, tiene varios compartimentos y bueno, pues me gusta mucho Y ya está chicos y chicas Esto ha sido todo Hoy ha sido un vídeo cortito Espero que os haya gustado que por lo menos os haya entretenido Debajo en la descripción os dejaré los enlaces de las cositas que he comprado Enlaces también a mis redes sociales de Facebook, Instagram y todas esas cositas interesantes Y nada más Muchísimas gracias por verme Por comentar y por darle a like Os mando un besito muy 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 grande a todos y todas Y nos vemos el próximo miércoles ¡Mua!